Bueno, estamos conectados con Mariano, integrante, fundador, de este, no sé si decirle tributo, ahora vos me vas a corregir, porque tengo un tema con esto de banda tributo, banda cover, y la verdad que a veces se hace confuso y a veces se hace medio como que despectivo, por decirlo de alguna forma, pero sobre dosis de soda, bienvenido a Deja Vu, ¿cómo estás Mariano? ¿Todo bien? ¿Qué tal, cómo estás? Todo bien, por suerte. Mirá, si tengo que agarrar de lo que me estás diciendo, de lo que estás preguntando, yo creo que con el correr de los años ha ido cambiando un poco también el concepto de lo que hacemos nosotros. O sea, cuando empezamos el título de banda tributo, que seguimos usándolo, por ahí cabía la perfección, pero con el correr del tiempo también es cierto que ha ido un poco desde un lugar para el público, o de un sector del público en realidad, la falsa idea de que se trata simplemente de una banda que imita al show de lo que hizo otro grupo. En nuestro caso yo creo que simplemente somos sobre dosis de soda. Un viaje por las canciones de Gustavo y de soda, porque la verdad, vos bien sabés, vivimos renovando la propuesta, lo que pasa en los shows, y en este caso, en los últimos años incluso nos hemos tomado la libertad, y si querés, el atrevimiento de resignificar lo que hacemos en cuanto a que no somos una banda que reproduce un show que hizo Soda Stereo, no que te llevamos como un público al pasado, sino que el juego es el concepto de cómo sería un show de Soda Stereo en el 2022. Lo defino de alguna manera como usás los colores y el trazo de un artista para pintar un cuadro nuevo. Como una inspiración, una cosa así, lo tomo por ese lado quizás. Sabés que me haces acordar cuando vino Charlie y Zeta Rosario a presentar un poco el Cirque du Soleil, estamos hablando de unos cuantos años atrás, que vino el Cirque du Soleil de Soda acá, vos sabés que muchos colegas, y no tengo nada de encontrar a mis colegas, pero le preguntaban a ambos qué pensaría Gustavo de esto, y qué pensaría, le hubiera gustado a Gustavo esto. Y después hablando con Zeta afuera de todo eso, que tuve el privilegio de estar esperando una amiga, una confidencia a lo que te estoy haciendo, afuera mientras terminaba de trabajar para la productora que fotógrafa ella, Zeta sale a fumar un cigarrillo y se para al lado mío. Claro, yo empecé a ponerme blanco, te puede gustar o no te puede gustar, pero Zeta, loco, a ver, es una bestia de la música nacional. Estaba parado, me dice, ¿cómo andás, loco, todo bien? Yo, blanco, ¿viste? Todo bien, qué sé yo, nos pusimos a hablar y me dice, la verdad que rara las preguntas, loco, porque yo lamento mucho que Gustavo no esté acá, pero yo no soy Gustavo, y yo no sé qué pensaría Gustavo. Nosotros hoy hacemos lo mejor que nos parece por Soda y por el nombre de Soda, pero como diciendo, a ver, miremos para adelante, o sea, dejemos de volver un poco para atrás. Y está bueno eso que me planteás de cómo sería un show de Soda hoy. Y es el juego también de darle una, perdón, te decía, es el juego también de darle una real dimensión a lo que es homenajear a Soda como artistas, porque ellos eran un grupo muy vanguardista, que ibas a verlos y te sorprendían desde el audio, desde las reversiones que hacían de sus propias canciones, desde la puesta en escena, incluso cuando hicieron una gira de regreso, como fue Gracias Totales, perdón, Gracias Totales no, me verás volver. No es que hicieron una especie de revisionismo y volvieron a las mismas puestas en escena, no es que fueron a hacer un auto homenaje, sino que hicieron un update de toda su discografía y de todos sus shows. Y me parece que homenajearlos a ellos implica respetar eso, con el atrevimiento de justamente, es muy difícil. A mí me han dicho más de una vez, se han malinterpretado una frase que una vez dijo Gustavo cuando volvieron, que era, a los cinco minutos de estar sonando en el ensayo, sonábamos mejor que cualquier banda tributo. Y a partir de ahí todos interpretaron como que era un ataque hacia nosotros y hacia otros grupos que hacían covers de soda. Y yo creo que, yo no lo interpreté de la misma manera. Y hay una búsqueda siempre de polémica. Fue un chascarrillo para con él mismo. A ver, hace tanto que no estamos, que en cinco minutos que volvimos sonamos mejor que una banda tributo que viene sonando mejor que nosotros hoy por hoy. O sea, me parece que fue una cargada él mismo. Me parece a mí. Sí, yo creo, me parece que no. A ver, está la libre interpretación. Y después está justamente el hecho, a ver, a mí me tocó conocer personalmente a Gustavo y tener una breve charla y tener su ok por lo que era Sobredosis de Soda. Me preguntó todo. Cómo era la puesta en escena, qué es lo que hacíamos, cómo era el repertorio. Y le había encantado, le había encantado el nombre. O sea, Sobredosis de Soda le parecía un gran nombre para una banda tributo, a Soda Stereo. Yo no sé realmente qué hubiera pensado si ve este show. Creo que es un juego medio perverso. Y siempre estamos un poco detrás de ese chacarrillo. Lo mejor que pueden hacer ellos y de alguna manera lo que hacemos nosotros es el que va malondeado, va malondeado, tiene ganas de malondear. Este es un show para el que tiene ganas de venir a disfrutar de la música de Soda Stereo, a dejarse llevar de alguna manera por lo que es el show, por la magia, a vivirlo como un concierto en vivo de sus canciones. Y el que tiene ganas de pensar que nosotros queremos reemplazar, lo que sea, allá ellos. Yo creo que lo principal que pasa con nuestro show es que encontrás en la gente un concierto que une a todas las generaciones. Hay un puente generacional. Encontrás a los soderos de la primera época, hay chicos muy jóvenes o pequeños, niños, que descubren Soda solos. Por Spotify, por YouTube, los chicos hoy tienen un acceso a la música libre, y descubren Soda Stereo. Porque me ha pasado tener un concierto acá en San Justo, tener un niño ahí adelante de la valla, hay un pibe que tenía nueve años. Y es un show que hicimos un montón de canciones raras de Soda, no hicimos los clásicos. Y el pibe se cantaba todas, todas, hasta la última. Hicimos Mi novia tiene bíceps en el borde, los langues, todo lo que se pudo correr de canciones de Soda más atípicas. Y se las sabía todas. Era mi apuntador. Y post-show, el padre me dijo, a mí Soda no me gustaba. Lo conocí por mi hijo, y lo traje porque me enfermó, porque quería ver un show de bandas, de una banda que hiciera canciones de Soda en vivo. Entonces es esto. Es el puente generacional, es la música de Soda, es venir a pasar un buen rato y a recordarlos. Todo lo demás me parece que es una pérdida energética inmensa. Vos me nombrabas algo muy particular que tiene Soda, y que tuvo Gustavo en toda su vida, que fue lo de vanguardista. Yo el otro día en una reunión de producción en el programa radio, yo hago radio a veces, los viernes al mediodía hago radio, y hay un chico que lleva música, que es joven, que es muy joven, y trae historias de la música, que se yo, le digo, podrías hacer un informe sobre cuando Soda quiso entrar en el mercado anglo. Claro. Sí, le digo, Soda cantó en inglés, posta. Sí, le digo, Soda cantó en inglés, digo, no escuchaste, qué sé yo, cuando pasa el temblor en inglés, ¿cantaba por Cerati? Sí, tenían esas cosas que iban un poco más allá y que veían las cosas más allá. No era un tipo termista, me parece, Gustavo, vos lo conociste, me dijiste, y ahora nos vamos a meter un poco en esa experiencia, porque debe haber sido religiosa, creo, hablar con Gustavo me hubiera encantado en que sea dos minutos, es un tipo que estaba seis o siete años más adelantado que el resto, por su visión de la música, por su perspectiva de shows, de hecho lo pudimos ver en shows de solistas, el tipo hacía cosas que se empiezan a hacer efectivamente hoy, que se empezaron a hacer ahora. A lo que voy es que es un tipo que o te gustaba o lo odiabas, pero no sé si por la música, sino por su vanguardia, porque era un tipo muy diferente y a veces lo diferente molesta. Me parece que iba un poco por ahí. Sí, sí, puede ser. Yo creo que principalmente se confunde también el, sobre todo con él, que lo ha dicho hasta su propia hermana, que por su forma de hablar muchas veces se lo encasilló de alguna manera como una persona de clase alta, cajetilla, y lejos de ser una persona de ese perfil, pero acá necesitamos, viste, caer en eso. Acá muchas veces se ha confundido al vanguardista con careta. yo creo que igualmente él no se enredaba tanto en esas cosas. De hecho, Andrea Álvarez, por ejemplo, o Leandro Fresco, en algunas notas que dieron, ellos cuentan que gustaron en realidad, no es que estaba pendiente de la vanguardia, como hacer algo, él escuchaba música de todo tipo y escuchaba, y quería hacer, compartir esa música que le gustaba con la gente y hacer un show y hacer música con las cosas que le gustaban. Y muchas veces coincidía su gusto, su cosa melómana con esta cosa temporal que Boca Nada tiene 30 años o 20 años y es un disco que parece sacado por un artista de vanguardia ayer. Creo que es menos buscado de su parte. Yo sí me quedo con todo ese perfil, con esa idea, con una frase que dijo, que contó Andrea Álvarez, en resumen, que creo que lo define, que él decía, yo busco sorprenderme permanentemente a mí, porque de esa manera sé que voy a sorprender al público y le voy a dar algo nuevo. Si yo no me sorprendo, me aburro, significa que el show es aburrido. Nos llevo, ese concepto, esa frase, ese concepto es lo que entra en Sobredosis de Soda hace varios años. Es decir, no queremos hacer algo obvio. ¿De qué es lo que viene de nuestro lado? Es que hemos dejado a un costado ya lo que son los vestuarios copiados, clonados de la época de Soda, de todas las épocas. Lo tengo acá todo en un placar muy bien prolijamente guardado, pero hemos dado un paso adelante a decir, ¿cómo sería, cómo bloquearía Soda hoy? Buscamos un vestuarista joven que juega, se pone un poco a hacer ese cuadro y con las puestas en escena pasa lo mismo y con las canciones y con el show. Creo que lo fresco está ahí y lo que encuentra el público cuando nos viene a ver es eso, algo fresco, algo diferente, en primera persona, muy cálido. todo súper profesional respetando rajatabla la idiosincrasia de Soda de que tiene que sonar como un disco pero con potencia. Pero lo que pasa en el show es caliente, es hoy, es en primera persona y lo que pasa en cada lugar está pasando en cada escenario y no es una obra musical donde es lo mismo el teatro de San Lorenzo o el Vorterix de Rosario o el teatro de Santa Fe. Donde todo está sumamente guionado y es una obra de teatro. Esto es un show, es un concierto de rock y buscamos darle ese espíritu y mantenerlo. Mariano, nos metemos un poco en soda, nos metemos un poco en sobredosis de soda y la primera pregunta calculo que te la deben de haber hecho infinidades de veces pero creo que después de lo que venimos hablando va a tener otro tipo de connotación dentro de esta charla que es ¿qué significa Soda Estéreo para vos? ¿O qué lugar o por ahí te la cambia un poquito? ¿Qué lugar ocupa Soda Estéreo en tu vida? Para hacerlo un poquito más diferente pero en realidad es lo mismo. Mirá, desde desde el lugar fue mi primer amor rockero mi primer cassette fue uno de soda y me enamoré de lo que salía del estéreo. Viste, me regalaron signos en mi cumple de nueve y fue una me enamoré de todo del audio del cantante que parecía un superhéroe de la voz. Sí puedo decirte que ha sido el faro el faro artístico de mi vida en muchos aspectos yo he seguido y escucho un gran número de artistas y diversos músicos por ejemplo yo fui fan de Fito durante muchos años con Tercer Mundo y el amor después del amor y soda estéreo estaba ahí también entonces yo te puedo ir diciendo que tuve distintos amores y desamores con muchos artistas a los que admiro pero soda estéreo siempre fue una constante siempre fue un faro y de alguna manera siempre encontré mucha identificación en eso que te decía antes de que salía Canción Animal después de de doble vida y me encontraba con un disco totalmente diferente una banda que de golpe se le dio por poner todos los Marshall distorsionados y hacer un sonido súper rockero y después de Canción Animal voy a escuadro y sale un audio que mi primera sensación fue decir ¿cómo carajo hacen para sonar así? ¿qué es este audio? ¿qué es este sonido? esa cosa de estar sorprendiéndome permanentemente a mí me gustaba mucho de hecho recuerdo me trajeron Boca Nada sentarme a escucharlo y al quinto tema tener la sensación que no entendía nada de lo que estaba escuchando acostumbrado a Gustavo y a Soda de golpe a escuchar todo ese disco un collage de audios y no había estribillos casi salvo gracias por venir entonces eso es de alguna manera lo que ha significado más allá del audio de las canciones es la identidad artística que uno la tiene cuando hace sus propias canciones otro hacha que a veces nos hacen sus canciones y las hago también puedo hacer dos cosas al mismo tiempo o comer chicle y cruzar la calle al mismo tiempo quédate tranquilo y si eso es lo que más me identifica con Soda de alguna manera si yo me pongo a ver mis otros gustos musicales también son artistas que han tenido esa idea de reinvención ¿y cómo surge allá por 2005 este sobredosis de Soda? ¿cómo lo empezás a crear y te meto en la misma pregunta si hacés una retrospectiva de este 2022 al 2005 ¿imaginabas llegar a donde están? no sinceramente cuando empezamos claramente vamos de atrás para adelante Soda ni siquiera había vuelto estaba saliendo y vamos y empieza de la sala de ensayo de unos años antes de de las zapadas en el medio y siempre alguna de Soda tocábamos en ese caso yo era el que cantaba y fui imaginando a partir de ver a los beats en un show en el Gran Rex de de qué qué lindo desafío también me parecía porque era un desafío hacer un un show que me hiciera vivir al público y lo mismo que yo viví con The Beats que era tener la sensación de estar viendo a los Beatles en vivo con mucha potencia dije me parecía copado y entonces empezó siendo como eso un show para alguna manera de reunión de reencuentro para los que habíamos visto el adiós de Soda el gracias totales de Gustavo y que se habían apagado las luces del estadio y Soda no había vuelto de alguna manera hacer un show para esa gente para ese público también para esos primeros jóvenes que en ese momento iban surgiendo que no los habían podido ver en vivo y ni en pedo todo lo que pasó después o sea volvió Soda y de alguna manera hubo una revancha te cuento una chiquitita nosotros cuando empezamos hicimos un show se filmó lo repartimos en todos lados buscando fechas para tocar y la respuesta de muchos lugares era no Soda Stere es una banda que pasó de moda este show no vende no le va a interesar al público sabían un montón de música eso me quedó re claro sabían un montón de música y bueno volvió Soda y nosotros ya estábamos tocando y ahí fue como un boom y ahí la banda se re significó en otra cosa vos veías gente que era como una especie de 2008-2009 de reencuentro de viajes egresados sacame una duda sacame una duda vos llevabas el demo ¿no? el DVD lo que carajo no sé qué era DVD, CD lo que sea un DVD así no Soda pasó de moda qué sé yo vuelve Soda explota Soda de nuevo Remera, Merch River el quilombo todo lo que quieras el quilombo nacional toda esa gente que te dijo que no te dijo no coma Soda ya pasó de moda levantó el teléfono y te llamó y te dijo che ¿no quieres venir a tocar? algunos sí era una digamos de última no, no, no tampoco no lo viví como una revancha tampoco hay historias de la música no solo por conocerlas en primera persona sino porque son de público conocimiento pero yo siempre fui muy cercano a a los músicos de Virus porque Daniel Esbarra era mi maestro de guitarra y yo conocí historias de ellos que les pasó cuando después de sacar Agujero Interior llevan Relax que en un disco pasaban de rock crudo a pop el presidente de Sony los quería matar me han contado de pero de de fuertes agarrones entre Federico y el director artístico cómo hicieron este disco cómo puede ser y triplicaron las ventas y y Luna de Miel iba a quedar afuera del disco siguiente y lo incluyeron y fue el máximo hit está lleno de de pronosticadores incluso dentro de la industria grande de la música este y de hecho recuerdo una vez una anécdota no me acuerdo el nombre pero que él había dicho no, conocí una banda de México me pareció horrible se llama Maná y los tenés después estaban de gira por todo por todo el continente son cosas que pasan sí lo que lo que ocurrió por ahí es que en ese momento sonaba otra música viste estaba muy bandas estaba muy el rock barrial muy versuit los piojos y sonaba esa música y esas bandas llenaban y entonces había una sensación de que había pasado de moda los ochentos volví en esto ¿no? sí nosotros lo disfrutamos un montón porque lo que ocurrió fue que Soda iba a ciudades grandes estadios y y recorrimos mucho a la Argentina sobre todo muchas ciudades muchos pueblos ciudades y vos decías ¿qué es lo que pasaba? ahí Soda no iban no iban a poder ver a Soda y buscaban y querían encontrar una banda en vivo que les hiciera sentir esa música siempre paralelamente a la historia de ellos el significado del grupo para el público fue cambiando hoy es un lugar de reencuentro y de y de recuerdo de nostalgia es como un festival de sensaciones te encontrás con con la parte nostálgica gente que que se quiebra que llora gente que de la alegría se pone una sale saca una efusividad adentro bárbaro hay recuerdos a Gustavo hay recuerdos a Soda permanente y hay mucha emoción de sentir en vivo las canciones que tanto nos gusta bien bien si coincido coincido con todo lo que me venís diciendo venimos venimos coincidiendo bien vamos a meternos en este show que que cosa nueva me trae sobre dosis de Soda este viernes 7 de octubre porque como vos decías y doy fe este todo show nuevo toda vez que se presenta sobre dosis es un show nuevo y si tienen una particularidad que yo les destaco es justamente eso yo sé 13 años que que laburo en esto y he visto muchos artistas de mucho renombre que vienen una vez al año y me traen el mismo show del año pasado prácticamente con la misma playlist y encontrar una banda como sobredosis que por ahí no tiene el renombre de algunos artistas y que cada vez que ven me sorprende con una puesta en escena completamente diferente y que entendió que el concepto del show es show incompleto no es más el tipo de los 80 que se paraba con la guitarra y lo iban a ver al tipo tocar la viola y ustedes lo comprendieron muy bien a eso ¿con qué show nos encontramos el viernes? Mirá justamente partimos de eso de la base que de quien nos vino a ver el año pasado al Teatro del Círculo este año en Teatro Vortrix se va a encontrar con por lo menos 12 13 canciones diferentes de las 24 o 22 que se que ocurren en el escenario después hay algunas que repiten y por ahí van por otras versiones y sobre todo lo que te decía antes hay una idea que ya está plasmada en el escenario que es el cambio de imagen que ha cambiado todo el vestuario toda la puesta en escena incluso las pantallas hay una idea mucho más moderna casi yo siempre juego digo es casi como un show salido del juego cyberpunk con todas esas cosas neo fluo de mucho brillo y sobre todo esta vez que no pudimos el año pasado porque la pandemia restringía hasta el tiempo recuerdo haber salido a tocar y me dijeron por favor no te pases ni un minuto de los 90 porque nos multan y poco más que vamos todos presos llevamos varios temas de la etapa solista de gustavo y y también hay una cosa en esto que es al calor de las masas como se llama la gira que es dar un espacio al público donde si empiezan a aparecer pedidos de canciones vamos a pasear también un rato por ese por ese pedido a la carta y sobre todo renovar la expectativa la idea de que vos vas a venir al show y vas a preguntarte tocarán esta canción esta noche uy que lindo sería que toquen tráeme la noche por ejemplo y por ahí va está ahí por ahí no pero por ahí otra de ese estilo esa expectativa que cuando vas a ver a a divididos voy a poner un ejemplo la tenés que canciones va a tocar esta noche vos sabés que a la delta probablemente esté pero vos sabés que en el medio hay un montón de canciones hermosas que a veces están y a veces no están y las van rotando porque tiene una discografía muy grande yo había una discografía inmensa y a nosotros también nos gusta de alguna manera recorrer distintas etapas nos renueva a nosotros nos nos despiertan mayor más ganas de tocar este te corre de eso que mismo vos decís la misma playlist durante un año te saca del piloto automático te pone aquí ahora en el escenario y salen show cálidos y con más energía linda para el público Marían para ir cerrando vamos llegando al final de esta nota y consultarte me mencionabas el teatro del círculo y ahora se va a un lugar un poco más rockero como para poder hacer un poco más de pogo va a pasar un poco más más por ese lado por lo movido si bien tienen baladas alucinantes la verdad que eso va a tener esas baladas que si no apretás con esto hermano no apretás nunca más pero va un poco va un poco por el lado más rocker esta playlist si si también adecuamos mucho el show al lugar cuando es un teatro un público más sentado hay versiones hay canciones que encajan mejor sabemos que nos gusta mucho no te voy a decir que no nos gusta tocar en lugares con butacas pero a mí me gusta mucho tocar en lugares con público de pie me parece que se provoca se provoca algo lindo es donde mejor sintonizamos el público y la banda y si obviamente va a haber un repertorio mucho más más rockero más saltarín y va a estar bueno por eso genial Mariano para terminar antes de agradecerte pedirte que invites a la gente este viernes 7 de octubre a que los vaya a ver dale bueno a todo el público de Rosario soy Mariano de Sobreosis de Soda los invito el viernes 7 de octubre a Vorterix para vivir una fiesta rockera que es una celebración a la banda más linda de la historia de nuestro rock Soda Stere Mariano un gusto un placer nos vemos pronto seguramente nos vamos a estar cruzando en el show así que dale nos vamos a cruzar dale nos mando un abrazo cuídate igualmente chao chao chau 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 Gracias por ver el video.